¡Suscríbete al canal! La velocidad es eso, la velocidad en la que se mueven los personajes, los jugadores En los movimientos de balón, los comentarios, que son bestiales O sea, los comentarios son... Te dan ganas de dormir, básicamente Sí, te da sueño Me habéis hablado muy bien de este juego y me ha dado tanta curiosidad que para adelante, ¿eh? Vamos a ganar, qué fuerte Bueno, eso, lo que vamos a hacer es jugar... Primero jugarán Jonathan y Vicente, luego jugaré yo contra uno de ellos dos Después jugaremos los dos que faltemos Y los dos que más partidos hayan ganado, jugarán una final Sí Todo bien, espero estar allí ¿Mando uno, mando dos? Spoiler, yo no sé, soy fatal Ahora mismo, así que vamos a organizar una exhibición Que aquí no, no... Perdón, 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 atrás Espera Vale, podemos jugar con equipos considerados, calificados, ganadores anteriores o arcade Bueno, todo esto es... Se puede jugar con equipos del año de la pera, ¿vale? Básicamente Es el UEFA Champions League del 99 99 Ok, entonces, el último campeón creo que es el de... creo que es el Madrid, ¿no? El último campeón, el 98 No, creo que ganó el año siguiente, de hecho, no sé, lo podemos mirar enseguida No tengo ni idea Dicho, el último equipo que ha ganado la Champions antes de este juego fue el Madrid, sí, el 98 Sí, el Madrid en el 98 Buah, aún me acuerdo de mis años futboleros, ¿eh? Voy a jugar con... voy a jugar con el Atleti de Bilbao, venga Todo bien Atletic de Bilbao Atletic Le llaman como quieren Y a Vicente, ¿tú qué equipo quieres? Coja el Madrid del 98, ve Venga, va Yo no soy el gran futbolero, pero sí que... El Madrid es ese que acabo de jugarlo Pero... Pues venga, el Madrid del 98 Vamos a ver qué tal Vale, tenemos esto, continúas Sí Ahora, Vicente, tienes que moverte para la derecha Para la derecha Sí, vale ¿Podemos iniciar partido ya o...? Yo no me conozco ni un jugador Para adelante No voy aquí a ponerme... Yo que sé, a Oriente Esmiyato No Raúl Y hierro Y hierro Y hierro también está para él Preparate para las pataditas, ¿eh? Porque el hierro por ahí Y aquí yo juego en el Atleti, ¿eh? Un equipo de... Me imagino que los controles son un controles estándar Sí, de hecho, se chuta con el círculo Se chuta con el círculo En plan FIFA Oh... Pero ya ha fallado, ¿eh? De hecho, está bastante bien Esto es amarilla ya, para el juego Hay que explicar que Andrés es de los que día a día chuta con el círculo Tienes que hacer cara o cruz, ahora es como el sorteo, ¿vale? Sí Eliges Ahí podéis ver los escudos Puedes elegir, sacar o uno de los dos campos Ah... Vale, vale, yo quiero sacar Como veis los escudos, pues tampoco es que están muy bien Yo empiezo a la izquierda Los escudos son perfectos Y dale a iniciar Vale, vale, vale O sea, el escudo... ¿Se corre con el R1 o algo así? Creo que sí, el E1 o R1 Pero sí, básicamente es bastante intuitivo realmente el juego Es como todos los de fútbol Sí, sí Vale, entonces son todos parecidos porque tienen sus cositas cada uno Parece el escudo del Boca Juniors, creo que es O del River Uno de los dos, no sé exactamente Vale, vamos a ver El del Bilbao Athletic de Bilbao Me encanta como se han inventado el nombre Real Madrid ¿Nos saltamos todos? Esto es pochenqueo Vamos, vamos Esto es el azul, Vicente Ahí va, ahí va Está rápido, ¿eh? Ahí va, pero esto que... No, no... No, no... Vienen del Puff, wow, aquí Vienen... Corre, corre, corre Vale, con el L1 Sí ¿He pasado hueco? Supongo Te voy a... te voy a grujir una... ¡Despeja... ¡HOLO! 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 Eso era un cerdo, cara ¿Qué haces, qué haces? Me parece que se ha hallado el sonido Sí Y él ha pasado el todo día Se ha rayado un poco ¡HOLO! 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 Le centra... Me gusta, me gusta Centro chute, eran los 90 No se centrar A mi lo que me preocupa es que está pasando el tiempo y no he empatado todavía 67 minutos ya La verdad es que son bastante rápidos Lo que no es que necesitas prorrogada Eso es lo que no, a prorrogada no vas a ir Claro, os lo jugáis a los chinos Aunque sea, me parece correcto Oh, que bueno Pero luego le han calado Por cierto, se chuta con el circulo Se ha echado en el circulo, confirmadísimo Como has sacado la flechita, como mola Yo lo sé, si se cree, si A ver si la meto Si que vas a meter, si Tira Como metes gol Joder, que empatadón, no? Oiga, que saltas down, no? Oh, oh, rojísima De hecho lo has conseguido Antes tenías amarilla Me equivocado Y después de la amarilla, roja directa Es que esta me iba yo Si Entonces ha sido la roja por eso Yo sigo pensando que el Madrid gana como siempre Si pues piensa, piensa No, no, osea Ponte para atras Si te tienes que posicionar Simplemente dispara Si voy a disparar, pero estamos locos Golpea con la derecha No la puedes Bien, no ha estado mal Estamos locos y casi metes gol Es que no voy a ir a portería No, no, el portero está lo mismo Es tira ciega ¿Quieres sacar? Con la X y saca fuerte Ah, pues si, eso parece No se que he hecho Uy, uy, uy De hecho la final Debería ser con el equipo que mejor hayas jugado Osea si por ejemplo La final es entre vosotros Uff, que gasparato Ahora gana Vicente Y la final es entre vosotros Pues que Vicente sea con el Madrid y tu con Yo con el que juegue bien Un abrazo a los del Atleti Pero no nos pusieron muy bien en este juego Yo me cabrearía A ese, a ese Yo creo que puedes marcar directo No, no, osea Vamos a por la chilena, eh ¡Ey! Buah Oiga, que hace, que hace Chuta, chuta Encima la tira tuerta Es un minuto 88 Estoy en la mierda Bastante 88 y medio de hecho Lo peor de esto es que le ha llegado una vez Y ha marcado Para que más efectividad 100% Es el Madrid, osea Lo raro es que le haya hecho nada más empezar el partido Y no lo haya hecho al final En el minuto 90 Vicente esta callao, esta concentrado Osea Lo que estoy es llevando de patadas y conocimiento Me va a costar caro este partido Me parece fatal Osea, venga va Vamos a tirar la falta ciegas Por hacia delante, por hacia delante No, no, las para todas Por lo menos el primer golpe le da Lo que pasa que Pero ahora saca lejos Saca lejos Saca lejos chalao ¡CORRETE! 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 De hecho El delantero iba aplaudiéndole En plan ¡Bien! ¡Bien copi! Y luego te invito Una caña o algo Madre mía Joder Pues imaginate Esto Esto Lo ha visto toda Europa Lo ha visto toda Europa Es partido de champions Si pues toda Europa Estaba riéndose bastante Ya esta Bueno Por lo menos No lo acabas sin marcar Es que todo He superado menos en goles Bueno en la posesión tampoco De hecho Uy ya da la revancha Ahora salimos No, 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 salimos Yo no quiero al Madrid Vamos a jugar tú contra mi Mismo O sea si jugas ya los dos Y ya Si me ganas Pues seguramente vayas a toda la final No sé ¿Tenéis que jugar tú con Vicente después? Sí Vale, vale No sé Yo perderé los dos partidos Y jugaréis dos partidos seguidos vosotros Lo estoy viendo Exhibición Vale Organizamos Exhibición Vale, ¿Tú qué quieres? No lo sé Daré a esos y A Leindoven Por Sí Venga, pues a Leindoven Por nuestro amigo Robert Por nuestro amigo Robert Que está allí Un saludo Robert Un abracito a Robert Y Yo creo que voy a jugar Pues Partido Como siempre de gran rivalidad Es Partido de Moscú Hostia El clásico El clásico El clásico El clásico Me encanta porque es que los comentaristas digan que Son dos equipos con gran rivalidad Eh Ya Inicia el partido yo Si no buenas para nadie Filimonov Hey Tienes a Van Nistelrovi Sí Ah no Van Nistelrovi estaba en el... Bueno Yo he tirado a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? He tirado a la derecha, sí Pues yo soy el PSO Will Doven ahora Vale, pues como El clásico El clásico Bueno, pues ahora yo soy el jugador 2 Andrés es el jugador 1 Sí Para el caso es lo mismo Básicamente A ver si tienen estos los escudos Sí Estos sí, vamos Bueno, el... Caracruz y el Spartak No sé El Spartak sí, también Vale, pues... No ganas ni... No ganas ni las chapas hoy Lo siento, pero yo te voy a quitar el saque Yo al lado izquierdo me da igual Sí, realmente PSV in Doven que parece el... De hecho, lo que es el escudo Parece de un club de... Esto es un club náutico o algo así Un poco, sí Un poco, un poco El PSV de Gandía Pero... PSV... PSV... Sí, bueno Miranate Ahí nos ponemos ya Uh... Con el R1 Balón peligroso Lili Una patada Bueno... Eh... Uuuh... Escapa golazo eso Con el R1 Con el R1 lo que hacen son bicicletas Vale, pues... Hay que pintar ese motor Sí Mira ahora qué patada le ha dado, ¿no? No tienen conocimiento los porteros O sea... ¿Dónde está mi defensa? Ahí va, ahí está Ahí está Sí, eso te iba a decir Patabum para arriba No, pero no... No me ha hecho falta Y corre Yure Buah Ya está liada Eh... Uuuuuh... No, chuta, chuta Buah, menuda humillación ahí de la garcía, eh Pero si la ha quitado el fiel solo Me acabo de hacer caquitas La ha perdido el solo de los pies Para arriba Pase Gracias ¡Uy! ¡Ahí va! Yo he hecho ahí Se ha resbalado Sacando el cuchillo ¿Qué pasa? Que este árbitro no, ¿no? No es que no juega el Madrid Eso era de amarilla, eh Lo ha parado, ¿no? Es que no veo la pelota realmente Hombre, pues es eso que vota Vale, con la mano también saca fuerte Sí, sí Tiene mucha fuerza los porteros Tiene mucha fuerza Tiene mucha fuerza Tiene mucho de todos los porteros, eh Dispara con la cuchillo ¡Gol! Me va a caer la del pulpo El Spartak de Moscú Como hace... Allí hace mucho frío Y hace un poquito más de calor Pues a mí arriba De hecho, va de maneras corta allí No sé si lo creen Titoff Ha marcado Titoff Y la acción vuelve a comenzar A ver si vemos un gol pronto La entrada ha sido buena Es genial Porque a veces Cuando acabas de marcar Sacan de medio campo Y dicen a ver si vemos un gol pronto Y es como... ¡Claro va a tenerla! Otro Te he pegado demasiado, André Te he pegado demasiado Sí, he pegado demasiado Sí, lo tenía bastante bien Es que el otro día Lo probamos Y me metí hasta dentro de portería Con el portero Con el jugador Ah, sí, por poder La transferencia a ver Otro rico gol Qué parón, ¿no? Gran disparo Mejor parada Uy Cabo en mi Podría ser como un balón Bueno, que si la toca al portero No es corner La divina providencia Sí Venga, va A ver si ahora sí que sale el tiro este En plan Ronaldinho Patada, Andrés Es la solución No, no, está claro Eh Así también vemos los penaltis de paso Vamos a ver Y daría más emoción al juego Uy Mira qué planchazo aquel Sí, sí Lo que intentaba Digo, ¿cómo me salgo? Excelente paso Ay, coño, ¿qué eres tú? No Se ha fastidiado en la espalda, eh No, pero ¿por qué la pasas ahí? Bueno, bueno Empega Patacón para arriba Lo oyen mucho los jugadores ¿Eh? Van Nistelrooy Ha entrado No le pegues ¡Bull! ¡Vamos! Es que no veo la pelota Tiene que haberle crujido una patada, eh Buah Bien, bien Se puede pasarse Sí, sí Van Nistelrooy Van Nistelrooy Bueno, claro En el 98 En el 98 Aquí está en el Manchester Aquí estaría en su casa Van Nistelrooy ¡Claro! ¡Claro! Con la derecha Le ha dado de encima ¡Uy! Cada vez que chuta tengo miedo Saca de puerta Vale Sí, sí, no Va a pitar Va a pitar ¡Para arriba! Saca, saca ya ¿Cómo lo dejáis así? No lo sé, ha salido solo A mí también me ha salido antes No sé por qué ¿Por algún motivo? Está guay, eh Ha sido una entrada Da igual Si veo que han tirado como kill Venga ya Sin volar Si ha sido Que no vales De cara Bueno, bueno Igual ha sido por la de antes Que casi lo matas Ni he guardado Se había apuntado al árbitro Claro, claro ¿Te has dado cuenta Que cuando has jugado ¡Hala! ¡Hala! Vale, vale Estas incluso de ¡Hala! ¡Hala! Esto ha sido un bug seguro Un bug Dos Dos Vamos para la 3 Sale el esparta jugando Recatea Gol Tío Es que la ha tirado muy alta Se la ha tirado el portero Se la tirado muy cerrada Vale A veces que La cabeza es bien metida Volvemos con José Ángel Para ver el saque ¡Y comienza! Ahí va No, no, esa no ha sido Se ha tirado el mío No sé por qué Creo que aún vamos a ver más goles Ese sí que ha ido Ya está muy Muy cerca por el que no Corre Andrés, corre Corre Sara Connors No llega Qué tensión ahí Muy bien, buen cabezazo He hecho un guardiola De para qué despejar si la puedo sacar jugando Y casi la lío Es una mía grasura que se tiquen Antes de que tengas la pelota Sí, porque ahora lo que había hecho era que la pasara No cuento el chiste de guardiola Intenta centrar No, qué buena ¿Me dejo el chiste de guardiola? No, no, cuéntalo ¿Lo conocéis vosotros? Sí, sí Esto es guardiola de pequeñito en el colegio Que están enseñándole álgebra Y le dicen Venga Pep, despeja la X Y dice, pero para qué voy a despejarla Si puedo sacarla jugando Sí, ya está Es el chiste Bravo Sí, pero es muy gracioso Titov Es gol Gool No puede ser gol Titov 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 No sé, he hecho una arguiña No Gran pase Ha sido por jugar con el Atlético Antes, estoy seguro Uuuhhh Tengo que darle el empate Ahora lo vamos a hacer Si le pongo una patada Y se va a pasar al río Si le pongo Si le pongo una patada El penalti Y ya está No salgo Clásico de tirar penalti Es que el penalti Lo falla Sí, sí, sí Lo falla, pero falladísimo Oooooohhh Pensaba que se iba a quedar en el medio Pensaba que se iba a hacer mal de tirarla por el medio Mira, mira, mira Gool Ni se ha inmutado Ni Liz A mí me la suda Uy Le ha dado muy igual al portero Sí, sí, sí No iba con él la pelota Mira aquí, pequeño niño de rata 2-2 Está interesante, eh Uy, va Jugando sobre los pernos Tee Uff Pase, pase de la muerte Ahí estamos Gool 2-3 No puede ser Robert, dame fuerzas El PSV está palmando El PSV está Titov Le voy a pegar una patada Lleva el trick, eh Titov Titov se lleva al balón hoy Hagan lo que hagas Ya se lo lleva para casa 2 metros Pero se lo lleva al hospital Lleva a entrar a 2 metros Bien tocada Bueno, no te voy a hacer otro penalty Ya está bien Andrés, chuta ¿Qué haces? Chuta Sácala No, no te tienes Lo tenías A ver, no te voy a hacer 2 metros Dispara con gran potencia A ver, chuta Uff Que no, que no No, no te voy a perder tiempo No, ahora ya Era hora Es un niño rata, eh Estoy sacando ¿Qué? ¿Qué hostias ha dado? Y suena el pitiro final Con el que acaban ¿Ha pitao? Sí, se ha pitao ¿Qué opinas? No, 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 no Te ha dejado con la mía en la boca, eh No, o sea Te puedes vengar ahora de Vicente Andrés, va a tomarnos un duelo La cosa es Bueno, es igual vas a ganar tú Sí, sí, está cargando ya para mí lo principal Ah, vale, vale Es que muy rápido Así para cargando Que, por cierto Si ahora gano yo, ¿qué? Si ahora ganas tú Habríamos ganado un partido cada uno Pues sacamos un dado y lo echamos No nos vamos a complicar la vida Vale ¿Sabéis montarlo esto? Exhibición, ¿no? Exhibición Ahora buscad ya equipos Vale Pones un equipo o dos equipos Y ya ¿Los mismos, no? Lo que queráis No, ahora otro que no sea el Madrid ¿Sí? Vale, vale, vale Calificados Vale, vale Yo no vuelvo a jugar con el Atletic No por nada Porque están injustamente Vale, a quien quieres ¿Y dices a mí? Sí Escújame a Urbálle ¿Me parece raro? Digo, me parece que lo que lo he dicho Sí, me parece Bayern Sí, me parece Bayern Bayern y pues yo el Manchester Martínazo, ¿eh? Sí, sí, Romero Vale, bien, bien Y continuar Vale, tú para la izquierda Tienes que ir Inicia el partido Inicia el partido Partido Partivo Partivo Koul Kragando ¿Qué más da? Jugadores Sí, sí Ostras, a lo mejor está Neville ¿Lon Botton? No, el malogrado entrenador del Valencia Ahora mismo Joder Pobrecillo ¿Geneville este? ¿Garineville, sí? ¿Garineville? Sí, sí Está hecho por... Vale, el hijo yo, cara Creo que no Pues no Él obviamente el hijo el saque Vale, pues yo a izquierda ¿Es el único que le gusta más salir en un lado que sacar? A mí es que el lado me da exactamente igual Sí, a mí el lado me da lo mismo Yo es que me gusta más irte aquí O sea No, a mí no Da igual O sea, vas a sacar en los dos y vas a jugar Claro De hecho, yo he sacado cuatro veces y tú tres Sí, sí, sí Saludos corrientes Esta noche tenemos uno Y realmente luego la segunda parte El partido va a comenzar en cualquier momento Por lo que pasamos la... Vamos para allá Eres tú, ¿no? No sé Uy, 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 uy Estos corren mal Yo la verdad que no sé por qué jugar Espérate, espérate, espérate Que me he liado Tú eres el de rojo Sí, tú eres el de... O sea, el de la ficha roja eres tú El de la ficha azul es Andrés Debajo de la de esto, ¿vale? Pero Andrés va de rojo Irónicamente Sí, sí, yo soy de la ficha roja Írónicamente no Es el Manchester Porque es decir Si fueras de rojo Y llevabas la ficha roja Pues elíamos... ¿Corner, corner? Vale Es que me lio completamente con los equipos Vale Puedes comentarlo si quieres, yo no Sí, claro La final, el que no, eso lo puede comentar Bueno, le dejamos a Maldini Maldini, perdón Maldini está en la fichita Porque somos muy fans De esa costumbre Sí, sí ¡Chuta! ¡Uy! A Maldini le hemos puesto un plan homenaje Porque somos muy fans De sus charadurías De cuando se iba... De Cascade Cascais De Cascade Cascais Y cuando se iba... Un beso a Maldini A charse fumitos Y además pues como telecos Chuta, chuta Nos retrabajo Maldini Con las 2.300 antenas que tiene en casa La liga de... La liga de la turco a Nueva Vinea Mueve la pelota Si se saca más antenas que nosotros Seguramente Bueno, de momento parece que Andrés lleva la delantera en el partido Me parece un fallo tremendo Que no se puede cambiar de jugador Que sí, que se puede cambiar de jugador Sí, que se puede cambiar de jugador De los FIFA que jugaban en esa época ¡Aaah! Esto sí Es más guay este juego ¿Por qué no jugaba este? Es que no me acuerdo de los FIFA, sinceramente Yo me acuerdo que si chutabas en ese entrado Sí, y si no apretabas al R2 ¡Eh, Andrés! Era la época en la... ¡HOLA! Y si no apretabas al R2 mientras chutabas y te lo clavabas la espuadra Te lo clavabas la espuadadita Era genial aquello Era genial Para el que no sabía jugar como yo Sí De hecho, esa época es... Es muy fuerte Si me estás hinchando ¿Te estoy hinchando a qué? Aún no he marcado Pero me estás intentando Y es más que yo De hecho... El portero ha estado bien, José Ángel Aquí llega... ¡Oh! 0-0 Estos porteros son fuertes Hombre, Oliver Kahn, ¿eh? Llegará, llegará... Ah, es verdad Llegará en un despiste mío Y liada ¡Uh! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Sacala, sacala! ¡Corre, Vicente! ¡Aquí estoy ya! No, no No corre, no corre Ah, que se corre con el... Claro Es que se me he perdido con los controles Lo tienes... ¡Oh! Y eso es roja, ¿eh? Un poco sí Pero... No, no Me has hecho un favor, realmente Porque... Viva contra... ¡Guerde, eh! O sea, yo iba a sacar afuera No quería tirarme De hecho, he apretado en la X Porque estoy acostumbrado al jugador de ahora Que... A ver, es el precio Claro Sí, sí Se ha tirado en llegada a la infinita Se suelta con el círculo ¡Qué liada! ¡A ver, es con ese mando! No, pa' qué Ha fallado ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué malo eres, Vicente! ¡Qué malo eres! ¿Quién ha sido? ¿A quién lo ha visto? ¿Quién ha visto quién ha sido? Ha sido el portero Por mandalo a banquillo Ha sido Oliver Cáenz Por mandalo a banquillo Esa es la magia del clásico Voy a intentar centrarla Si te gana Andrés ahora mismo Se pone interesante la cosa Te puede robarnos este sábado multijugador Luego te invito a un Aquarius Ah vale El final de la primera parte Me encanta porque el juego corta Está el balón en el aire Capita La hora Mitchell por favor tan rápido Eres asqueroso La verdad que está haciendo un partidazo Y lo están haciendo lo más soso posible Sí, 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 llega, llega Madre mía que se puede salir jugando aquí como Guardiola Por supuesto Gracias Con el triángulo hacéis paseo en el hueco Ya, ya, pero Bastante Uff Por si lo habéis probado No, 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 no Lo he probado La han parado del portero ¿Cómo se la ha tirado al portero? La ha tirado siempre al portero O sea, da lo mismo lo que hagas Voy a intentar hacer un gol olímpico No, no, hazlo del lanzamiento de ese plan de chileneta A ver si alguien lo consigue Buena intervención Buen dos peces Es el portero Completamente Bueno Ahí va Está la prolongación ¡Eh! ¡Eh! Libre directo Es una llave de judo y guapa O sea, ¿desde ahí puedes saltar a portería? Puedo y voy Libre directo, sí Con dos cojones Desde el otro campo Claro, claro Buah, espérate Que es que a Andrés le gusta suspense Chuta, chuta Mía No, no puede ser Mía 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 Ya está Mía Avanzan en los cuartos ¡Uy, va! Salihamit Se me fue Salihamit Sí 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 Venga, amarilla Fuera Venga, no, se llama aquí Es una visión En plan, venga Calma Venga, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Uy, uy, uy Vale, se era liada Se llama el balón Se llama el balón He visto tarjeta Buen tío La gente la pierde ¡Hola! Otra tarjeta Ahí va Me da patada Pues ha ido corriendo Ahí me pegan esa patada y me quedo en el suelo, eh Tenía miedo Se ha ido por miedo Se hace patadita, eh Oh, la esto de McDonald's La publicidad que pone Big Mac Big Mac ¿Cómo el Big Mac? Solo tenemos Big Mac Este es en el que me la metes Esta es La contra Letal del Bayern De momento Ahí era la patada No en el área ¡No! Se ha cortado la contra letal Tienen un buen planteamiento ofensivo Pero Buah, es que no Es que no No van para donde quiero Venga, chicos Me llevo la baja a nivel del partido, eh Hombre, que estábamos muy a tope Hostia, estaba ¡Taca! Taca, ya a comer Ven ¿Quién? Ahora, venga, levantamos dos metros ¡No! Ya está Iba a chutar Además, me encanta Las defiendas están súper empanadas Pegas patadón para arriba Y se la comen siempre O sea, con que corras con tu jugador Está hecho ¡Este! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué? 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! Te has librado de dos penaltis De dos penaltis Porque el portero también está con los pies por delante Sí, 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 sí El portero ha enterado diciendo Bueno, que sea la que tenga que ser ¡Qué gol! ¡Dale, dale! ¡No! 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 ¡Es del 87! ¡No! ¡Oh! ¡De chilena! Sí, sí, sí De chilena Creo que lo ha pegado con el pecho Pero sí de chilena No, no, de chilena ¡Chilena! ¡Buah! ¡Qué golazo! Eh, Vicente Hostias El 87 no se hace esto Yo como bonito, eh Esto no se hace ¿Quién? 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 En la contra letal del Bayern Salen Salen despegados ¡Adención! ¡Noooo! Ya está, ya está Me parece que he chafado esto, eh Ya está, ya está Ya está De hecho, el jugador ha salido Para atrás despedido O sea, hemos ganado con un partido Sí, sí Fin del partido Ha sido bonito Enhorabuena Bueno, pues vamos a hacer el sorteo Del partido final Sí, vamos a sacar un dado Sí, vamos a sacar un dado Pillar un dado Y... Aquí tenemos Bueno, están buscando Los dados De... De... A ver Están abajo Están abajo Abajo Ah, caray, están aquí Carallo Caray ¡Guau! Pues no las tenía todas, eh Soy malísimo defendiendo Pero tú eres peor Sí, sí, sí O sea, se os hacían que abrir huecos realmente De hecho Tengo un 53% de posesión Yo una amarilla Tú dos Yo dos corners Tú cero De hecho el segundo corner Es una pena porque... Dos a dos faltas Tiros a puerta Yo cuatro Tú uno Siete tiros Tú tres Sí, bueno Podemos seguir así todo el día Y yo un gol y tú cero Ya Yo un golazo realmente Vale, vale Aquí Vale Vale Eh... ¿Has dado el normal y corriente? Sí Sí No, no No lo estáis viendo Pero Jonathan tiene un dado en la mano Y lo va a lanzar Sí, siéntate y lo lanzas ahí Ya está, ahí Te enseño Te enseñamos el número Vale Yo uno, dos Tres, cuatro Y cinco, seis Vale O sea, yo tres y cuatro Jonathan y Vicente cinco y seis Sí Lo lanzo ¿Sue un cuatro? Cuatro Cuatro Pues tú juegas la final Contra y ahora Uno, dos, tres Yo Y tú Cuatro, cinco, seis Pues hacemos pares y impares Vale, también Yo pares Yo impares Vale, haces lo increíble Ay, se me ha caído ¡Ese no vale! ¡No! ¡No! ¿Qué ha salido? Un uno Vale, impar Pues impar ya está Pues Bueno Toda bien La final la van a jugar Jonathan y Andrés Y el lado se ha ido a la mierda Y el lado sí El lado se ha ido todo por saco Y el lado se ha ido un poco a pastar Sí Bueno Vale, el azar ya El azar ha querido Vale, entonces Tú tienes que jugar con el que has ganado O sea, con el Con el Spartak de Moscú, ¿vale? Y yo con el Manchester Vale Partidazo Partidazo Hombre, la verdad es que este partido ha estado bastante chulo Esta vez el partido está muy chulo Hasta que me han metido en el 87, sí Me han metido en el 15 O sea, me han metido absolutamente en el 15 Eran los clasificados O calificados Que pone ahí O sea, tú Ese Manchester Y yo el Spartak justo debajo Vale Ahí y continuar Yo para la izquierda Y tú para la derecha Sí Correcto Vale Incer partido Incer partido Para adelante Irwin Neville Stamm Brown Sí Stamm Pues allá va La final La final de la Champions De hecho Sí, básicamente Deberíamos cantar ahora en la final El que ha perdido Debería cantar la canción de Libri Ben La final de las finales Vicente, eres el perdedor De este ¿El qué? De hecho, es que ahora mismo Aunque perdamos El que perdá de los dos Quedará por delante tuyo Ya Tengo que evitar que Anil Gane un saludo multijugador O sea que Sí Es mucha presión En ti recae la responsabilidad De seguir con el meme Otra vez he perdido el saque Ojo, mira las estrellitas Mías y las tuyas No, no, no Sí, estoy muerto O sea, voy a palmar Fuertísimo Dale, inicia el partido Sí, sí, perdón Bueno Que sea lo que tenga que ser Bueno No es por la Andrés Pero espero que palmes Más que nada para seguir Con la coña de Lo del sábado multijugador El sábado pasado Logan, eh Solo estábamos dos En el multijugador El sábado pasado Hace dos de hecho De hecho, hace dos Eso no cuenta porque yo no estaba Eso no es canon Eso no es canon Eso no es canon Vale, si gano este, sí, ¿no? Sí, sí ¿Soy yo? Sí ¿Voy de blanco? Vale, entonces Andrés es el... Sí, irónicamente Andrés es el de blanco Con la ficha roja abajo Y yo soy el que lleva la ficha azul Que voy de rojo De Manchester United no vale rojo Está bien Y es... Y juego en casa Y juego así en casa Eso es lo raro Ahí está ¡Pap! ¡Buah! Me va a caer un carro Pues empezamos bien Me va a caer un carro Bueno, bueno Pues ya estoy más tranquilo O sea, es como que Alivia extensiones marcando en el minuto 5 ¿York? ¿Quién es York? ¿York? Es el jamón ¿York qué? Venga, vamos allá Vale Peligrosa entrada Y se lleva la tarjeta Es el típico chiste Que repites 3 veces Hasta que la gente te dice Pesón Que lo hemos oído Y no nos ha gustado Robby King, venga Estamos con... Esas son las tarjetitas Esto no son patadas Son palizas De hecho Ir con una barra de hierro Y pegarlo en las costillas Creo que duele menos Que una patada de esas Uf, 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 uf Uf, 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 uf ¿Córner? ¿Córner? ¿De qué? Por algún motivo Hombre, el aire, ¿no? Hombre, si no iba adentro El portero ha soplado El rocamiento de control El rocamiento en tu campo Es el rocamiento Venga, el chilena Uf, esperate que vuelve Ah, pues iba a hacerlo Con el centro y todo Avanzan unos cuantos metros Uf, qué tensión ¡Ale, ale, ale! Sería bueno que empatasen Avivaría el partido Y daría nada ¡Uf, uf, 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 uf! Vale, vale No veo la pelota O sea Si es que Además hay niebla Un poco, sí Está como más blanquecino El campo Uf, qué tensión en el área, ¿eh? No detenches el gol ¡Pues no! A ver, soy yo el que está Delante de la pelota O sea, no Detrás No hay nadie ¡No hay nadie! ¡Eh! Es tuya No sé cómo Pero la va a fallar ¡Gol! ¡Bien, bien! 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 Has fallado dos ya, ¿eh? Sí, sí Dos predicciones Dos predicciones fuera Titov Titov Es que me la ha liado en el partido de antes Titov es un crack, ¿eh? Titov, o sea, se ha sacado antes un hat-trick Y espero que no haga menos ahora Es un titán Titov es igual ¡No! ¡Ahí va! ¿Penalti no? Y Kleshtov también está bien No te preocupes que la va a fallar Este es el primo ruso de Kleshtov, ¿no? Es difícil meter los penaltis estos Joder, llevo dos chistes seguidos Que sí, que vamos Te podías haber guardado, ¿eh? ¡Bua! Es como... A la señora de la quinta fila A la cabeza ¡Eh! Me he lanzado Me he tirado con el cuadrado, joder Para el otro lado Era con el círculo ¿Cómo te tira? Creo que era en el círculo Pero da igual Y es que antes he apretado En el otro penalti en el que ha fallado Vicente He apretado los cuatro botones Con el que chuta Para que... Sí, sí, sí El problema es que me había adivinado del lado O sea, que me he equivocado de botón Pero bueno, no pasa nada Está bien, está bien Está bien, hay que decirte lo que cuenta No pasa nada, queda un montón de partido todavía De hecho, en el otro partido también he marcado un gol Y acabo perdiendo O sea, un penalti ¡Eh! ¡No he estado, no he estado! Ah, vale Ya, tiene el tu portero en la mano Sí, no estaría adentro Sí Ojalá estaría adentro ¡Ahí va! Mira, qué buen planchazo Pero, por qué Qué buen Gracias Consigue encontrar a su compañero Hay que probar la hierba A ver qué tal estaba ¡No! Aquí estamos No consigue ¡No, no! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No fallan! Estaba genialísimo Bien, el portero la ha tirado El portero Salimos Ha salido por uvas Y... Salimos Salimos Nada con la cabeza ¡Qué pederadas! O sea, ya no son patadas Son pederadas No, no, no No, no Completamente Si le pegase un cabezazo A una pelota de esas Estás muerto Tiene apoyo dentro del área Vamos Ahora Cuidado con el centro Que son una mierda ¡Ahí va! ¡Saca y levanta! Casi me he arrancado las piernas Y el saque de levanta Me encanta este juego Bien controlado ¡Buen centro! ¡Buen, muy buen! ¿Ves? ¿Ves? ¿A que los centros no los hacen? Eh, pues se le ha pasado al pecho O sea Lo compañero Hasta malo en mano habría sido un buen pase ese ¡Siguen con la posesión! ¡Ah! Está complicado Había muchos ahí ¡No! ¡Pero pasa nada! Tiene que hacer el pase de la muerte ¿Qué pasao? ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Va! 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 ¡Que sepan lo que hay! ¡Es la segunda! ¡Va! ¡Que huele en el miedo! ¡Va! 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 Esto es unująco ¡Ah! ¡Sacamos! Era fuera de juego creo Otra OTKB ¡Va! En Inglaterra está calando Está calando hondo la La forma de jugar Buen movimiento Vamos ¿Habéis oído ese pitido? ¡No! He apretado el cuadrado sin querer El control es un poco jaleo ¡No, no, 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 no! Esto es gol No quería hacer No, no es gol La coge, ¿no? Con la calma, pero la coge Salimos jugando ¿Pero qué hace? ¿Me la llevo? ¿Pero qué hacen? ¿Qué clase de chalados Están jugando en el Spartak de Moscú? ¿Qué banda? ¡No, este no! Tenía el otro justo delante Anda que esté regalada Le tenia una cegada justo delante Qué lamentable espectáculo Está siendo horrible ¡Ahí va! ¡Ustras! ¡Uf! La he visto de entrismo, ¿eh? Está siendo muy lamentable El partido de la final de la Champions Sí, para arriba, para arriba Que no la pinche Yo no sé si es porque Lleva a Donicef Pero antes va a ganar una Champions Que a mí me daría un gusto de ganar ¡Bien tocada! Y aquella raja de Mourinho Grandiosa Pues como la... ¡Uy! Es que tengo miedo porque la cámara sigue para adelante Y dejo de ver el balón Es que llevan a Donicef en la camiseta Pero el Barça va a ganar una Champions Que a mí me daría vergüenza de ganar Es que fue Fue grandioso ¿Por qué? Fue para enmarcar ¡Eh! ¡Eh! ¡No la pierdas ahora! No la quiero Bien tocada Sí, claro Te harán suena a recogerla, estúpido Están cogiendo setas los tuyos Como le haría que fuerais a penalti En este partido No me lo haría nada Sería muy divertido O sea, pierdo siempre los penaltis ¡GOL! 2-2 en el minuto 85 ¡Sí! ¿Qué sé si entendréis? ¡Mal dolor! De hecho me ha empatado O sea ¡Titof otra vez! ¡Titán! ¡Eres el mejor! ¡Qué asco del jugador! Hay que conseguir que antes no gane ¡Joder! Tengo mucha presión, ¿eh? Mantiene la posesión ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso ha quedado sin dientes! Y eso no es absolutamente nada ¿Y por qué te has vuelto sobre ti mismo? ¡Para que no me cogieras! He tocado balón, ¿eh? Un pase de presión En el 90 En el 90 ¡Titof! ¡Apara con seguridad! ¡Vol! ¡Titof! 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 ¡Cuando he oído el Titov! ¡Titof lo ha olido! ¡No puede sonar el pitido Que marca el final de la segunda parte! ¡Ha pitado, ha pitado! ¿Cómo has visto? ¿Ya la queda penaltis? ¿Revancha fin del partido? ¿Revancha? ¿Revancha de copartido? ¿Revancha de copartido, eh? ¡Oh! Yo no lo veo, eh Damos un empate técnico Damos un empate técnico Y Vicente ha palmao De hecho, en este En vez de haber ganadores Hay un perdedor Yo creo que lo veo Me interesa tú el ganador Me parece bien ser el perdedor Yo veo que Vicente ha perdido Simplemente Sí, sí Bueno Pues entonces aquí lo dejamos Nos vamos ya al menú principal Sí Y si os ha gustado el capítulo Le podéis dejar un like Dejadle un like Porque... Aunque sea por las risas De que Vicente ha perdido O sea, a mí me sirve No, no, pobrecito no Él hace sangre cuando pierdo yo No disfrutes tanto Que la semana que viene Volveré con ganas de venganza La semana que viene Jugamos a un juego De mi infancia otra vez Y te peto Como veis Siempre hay rivalidad De RetroStreamers Pero entre amigos Claro, claro Siempre sano Sí, sí Luego vamos a pegarme afuera Cuando apagamos la cámara Hay sangre Pero eso no se graba Así que no existe Bueno, lo dicho Que si os ha gustado el capítulo Le podéis dejar un like Os podéis suscribir al canal Para mucho más Seguidnos en Facebook Y en Twitter Buscando RetroStreamers Y arroba RetroStreamers Mañana atentos Que tenemos una nueva sección Esperemos que estéis ahí Al pie del cañón Que os va a encantar Y nada Lo dicho Que os haya gustado Dadle like Y hasta la próxima Un abrazo parceros Chao amigos